Música El domingo bien temprano en la carrera de caballo con el amigo Monguito me encontraba yo para mirar el gran evento para que no me hicieran cuento de lo que estaba pasando. Fuimos a todos preguntando cuáles eran los favoritos para ganar. El primero era Toromacho, el segundo Sarampión, el tercero Perla Fina, de galante caballero Perla Fina, camina bien. Música Camina el caballo, póntate mi caballo Camina el caballo, póntate mi caballo Pa' que usted no me adivina como se llama mi caballo Camina el caballo, póntate mi caballo Mi caballo, mi caballo, caballero, mi caballo Camina el caballo, póntate mi caballo Monguito le está inspirando este sonado caballo Camina el caballo, póntate mi caballo Cordero me está siguiendo pero yo le estoy ganando Camina el caballo, póntate mi caballo Venga monta muchacha rica, móntate mi caballo Camina el caballo, póntate mi caballo Que sabroso como suena el rumbón de mi caballo Camina el caballo, póntate mi caballo Camina el caballo, póntate mi caballo Camina el caballo, póntate mi caballo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Soy caballos, soy caballos! La fina caballos, bóstate mi caballos. Señores, yo aquí le traigo este son de los caballos. ¡Soy caballos! ¡Soy caballos! ¡Soy caballos! ¡Soy caballos! ¡Soy caballos! ¡Soy caballos! ¡Soy caballos!